Un negocio, para construir un negocio y hacer girar un negocio, y hacer que este negocio gire y cada vez gire más rápido, tú necesitas construir tres ejes o tres procesos. Tener un buen proceso para atraer tráfico de calidad a tu negocio, tener un buen proceso para activar ese tráfico y convertirlo en contactos y sobre todo relacionarte con esos contactos. Es decir, entendiendo, oye, ¿quién de los contactos que estoy generando está en un momento de compra activa? ¿Quién está en ese 17%? ¿Quién está en ese 20%? ¿Quién está en ese 60%? Y a partir de ahí, empezar a establecer una relación. Esto es la etapa de Engage. El Engage es, voy a empezar a interactuar con esta base de datos que estoy generando. Pero no, no voy a generar una relación, una interacción, el mismo mensaje a todos por igual. Necesito empezar a relacionarme con ellos de manera diferente. Ahora, una vez que ya tengo clientes, ahí no acaba el negocio. Y eso es la mayoría de marqueteros. Los marqueteros creen que el negocio acaba cuando generan un lead, ese es uno. Otro estilo de marqueteros más avanzados, el negocio acaba cuando genera un cliente. Pero los que realmente entienden cómo se generan más ingresos, saben que el negocio empieza cuando conviertes a un cliente. Y ese cliente lo conviertes en un cliente recurrente. Porque acá nuevamente volvemos, no sé si han escuchado, pero cuesta cinco veces más traer un nuevo cliente que mantener un cliente. Entonces, muy importante la etapa de deleitar. Esta tercera etapa, Delay, es deleitar en español. Que consiste en cómo obtengo el wow de mi cliente, ¿no? Desde el primer contacto y luego logro que este cliente me genere más ingresos. Pero no solamente eso, sino que además logro que este cliente me recomiende y me traiga más clientes. Entonces, él se vuelva en el impulsor de la rueda. Yo no tenga que necesitar que ir a generar nuevos clientes, sino el mismo cliente me trae más clientes. Vamos a hacer ejemplos de quienes utilizan este modelo. Bueno, Impulse utiliza este modelo para sí mismo y yo lo utilizo para otros clientes. Pero vamos a poner, a ver, empresas en Perú. El PAD de la Universidad de Piura utiliza este modelo con nosotros. Oncosalud utiliza este modelo con nosotros. La Universidad Continental utiliza este modelo con nosotros. Comunal utiliza este modelo con nosotros. Perfumerías Unidas utiliza este modelo con nosotros. Seguro alguna de estas marcas les parece conocidas. Pero vamos a marcas más reconocidas todavía. Airbnb utiliza este modelo. Utiliza este modelo circular porque sabe que cada cliente que vive una experiencia, va a recomendar esa misma experiencia a alguien más. Es una muy buena estrategia crecer basado en tus clientes. Entonces, cuando piensan en su estrategia de marketing, no solamente se queda en la atracción. Es decir, ok, ¿cómo genero tráfico? ¿Cómo genero leads? Avancen un paso más. ¿Cómo me relaciono con estos leads? Engage. ¿Cómo me relaciono? Entendiendo en qué momento de la pirámide se encuentran. Y una vez que tengo clientes, ahí es donde tienen que hacer el doble del esfuerzo porque ahí tienen que buscar activar a ese cliente, hacer que se vuelva un cliente recurrente y además hacer que luego te promocione el mismo el negocio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!